La historia de hoy en el pasado La historia de hoy en el pasado, 11 de agosto del año 3114 a.C. Día a partir del cual se identifican las fechas en el calendario maya Cuenta Larga. Cuenta Larga es la denominación de un calendario vigesimal mesoamericano no repetitivo, empleado por varias culturas de Mesoamérica a partir del periodo preclásico tardío. La historia de hoy en el pasado La historia de hoy en el pasado, 11 de agosto del año 480 a.C. Durante las guerras médicas el ejército persa de Xerxes I derrota a las tropas espartanas de Leónidas I en la batalla de las Termópilas. La historia de hoy en el pasado La historia de hoy en el pasado, 11 de agosto del año 1614. Lavinia Fontana, fue una pintora italiana del primer barroco. Fallece 11 de agosto del 1614. La historia de hoy en el pasado, 11 de agosto del año 1897. Nace Enid Bliton, fue una prolífica escritora inglesa de literatura infantil que firmó 762 obras juveniles, tanto con su nombre de soltera, Enid Bliton, como con su nombre de casada, Mary Poyock. La historia de hoy en el pasado, 11 de agosto del año 1936. Blas Infante, fue un notario y político español, considerado oficialmente por el Congreso de los Diputados y el Parlamento de Andalucía como el padre de la patria andaluza, por ser el máximo ideólogo del andalucismo político en todas sus vertientes. Regionalista, federalista y nacionalista. Infante alternó las tareas de notario, historiador, antropólogo, musicólogo, escritor y periodista. Varios libros suyos fueron publicados en vida del autor, así como posthumamente. La historia de hoy en el pasado, 11 de agosto del año 1950. Nace Steve Osniak, cofundador de Apple e inventor del primer PC. También conocido como OS. La historia de hoy en el pasado, 11 de agosto del año 1996. Apple presenta HyperCard, una de los primeros sistemas hipermedia con éxito anteriores a la web. La historia de hoy en el pasado, 11 de agosto del año 2000. Intelligent Systems y Nintendo presentan Paper Mario para Nintendo 64. La historia de hoy en el pasado, 11 de agosto del año 2003. Gusanoms Blast liberado en internet. Infecta 9,5 millones de PC Windows. La historia de hoy en el pasado. La historia de hoy en el pasado.